Saludos mis amores, mi nombre es Anamari Meléndez Flores y hoy te traigo una receta de macarrones con jamonillas. Bueno y para estos macarrones con jamonillas tengo dos latas de jamonillas, obviamente este es de la marca Tully, es de mi favorita, pero la marca Econo y la marca Gris Value son jamonillas muy muy buenas. Ok, en otro sitio le conoce como spam, así que para que tenga suficiente mezcla, pues voy a estar cortando estas dos latas de jamonillas en cuadritos pequeños. Aquí tengo la sartén que la tengo bien calinita como pueden ver, entonces la jamonilla es algo que suelta mucha grasa mis amores, así que por eso van a ver que no le voy a agregar nada de grasa a la sartén. Y van a ver verdad la grasita que va a soltar la jamonilla. Así que yo lo primero que hago es que le empiezo a sofreír y que quede verdad bastante doradita. Miren mis amores, ve lo que les digo, no hace falta que se le agregue nada de grasita, así que miren una de ustedes la ven así, bastante doradita. Si no tienen sofrito como en mi caso, que no tengo sofrito, lo que hice fue que corté un poquito de cebolla, corté un poquito de cebolla y aquí la voy a tirar en el centro para que se sofría un poquito. Y también le voy a estar agregando un poquito de pasta de ajo. Esta pasta de ajo yo la compré ya hecha, es de la marca Cacerola. La conseguí en Walmart mis amores, así que voy a agregar aquí como una cucharada aproximadamente. Y algo que no puede faltar en nuestras comidas son las hojitas de recago, están bien lavaditas. En otros lugares le conocen como culantro, así que yo lo que hago es que con las mismas manos mis amores la picoteo así. Ahí está. Y esto le da un sabor a las comidas espectacular. Y por aquí también tengo oreganito fresco. Sosfreímos todo esto, ahora sí empezaron a salir esos olores espectaculares, preguntan lo que es la cebolla, el recago, el oreganito y olvídense que esto es una mezcla espectacular mis amores. Aquí tengo la olla donde voy a estar cocinando los macarrones. A mí me gusta que el agua hierva bastante. Le voy a estar agregando un poquito de sal. Yo utilizo la sal rosada. Y les voy a dar este truquito para que los macarrones queden aún con un color más bonito todavía. Le voy a estar agregando un poquito de turmeric en polvo al agua. Tampoco es tanto como media cucharadita. Esa cantidad es más que suficiente. Van a ver el color tan bello que cogen los macarrones. Así mismo con los espaguetis también lo pueden hacer. Ahora sí agregamos todos los macarrones. Yo no le agrego aceite al agua. Hay personas que le agregan aceite. Si usted le quiere agregar aceite, perfecto. Le agrego un poquito de aceite. Así que nada. Aquí lo dejo. Lo dejo destapado para que se cocinen. ¿Verdad? Estos se van a tardar como algunos 10, 12 minutos aproximadamente. Bueno, le voy a estar agregando también a lo que es la jamonilla guisada un poquito de pasta de achiote. Cuando digo poquito es como esta cantidad es más que suficiente. Y la pongo por aquí para que se empiece a sofreír también en esa esquinita. Y le voy a estar agregando esta salsa de espagueti. Es de la marca Goya. Me encanta porque viene con albahaca, mis amores. Y esta salsa sabe súper rica. Así que aquí tengo menos, aquí tengo como la mitad del pote. Y se lo voy a estar agregando completito. Más le voy a estar agregando un poquito de agua al pote. Ahora sí. ¿Ven? Me gusta que quede con suficiente salsita para que esos macarrones queden, queden bastante jugositos. Súper espectacular, mis amores. Ahí los voy a estar dejando a fuego bajito para que se cocine poquito a poco. Bueno, ya los macarrones están listos. Ya la jamonilla está bien guisadita. Entonces, miren qué lindo el color de estos macarrones, mis amores. ¿Ven? Quedaron como un amarillito más intenso. Y de verdad que este truquito de agregarle cúlcuma, si usted no utiliza cúlcuma, es que es lo mismo que turmeri. También puedes agregarle sazón con achiote, ¿ok? Sazón con color. Y le va a aportar ese colorcito espectacular a los macarrones. Hay un ingrediente, mis amores, que yo tengo que agregarle a los macarrones con jamonillas siempre que los hago, así igualmente cuando los hago con pollo, es queso. Porque a mi esposo y a mis hijos les encanta que yo le agregue queso. A ellos le gusta que le agregue chigui o queso cheddar, queso de sándwich, cualquiera de los dos. Y bueno, hoy le voy a estar agregando el chigui, que es este queso como derretido que tiene en este pote de cristal. Le voy a estar agregando dos buenas cucharadas, mis amores. Así, bastante abundante. Ya, con eso es más que suficiente. Y le voy a agregar un poquito más de agua, porque siento, ¿verdad?, que le hace falta un poquito más de caldito a estos macarrones. Así que nada, el chigui se derrite súper rápido. Lo revolvemos bien, mis amores, y ya estos macarrones con jamonillas están más que listos. ¿Ven?, el chigui o cualquier queso que usted le quiera agregar, le da una cremosidad a estos macarrones espectaculares. Y bueno, llegó el mejor momento, mis amores. Vamos a servir a Ave María. Miren qué espectacular se ve esto. Ave María, con mucha salsita. Súper chévere. Y hasta que tenga suficiente jamonilla. Y bueno, como mejor, ¿verdad?, yo podría acompañar estos macarrones con jamonilla, es con una buena raja de aguacate, mis amores. Y como ven, mis amores, este es el resultado final. Obviamente yo lo acompañé, ¿verdad?, para mí con lo que es el mejor complemento, que es una raja de aguacate. Pero ustedes lo pueden acompañar con una buena ensalada, con tostones de plátano, con tostones de guineo, con amarillo, que es plátano maduro frito, o con lo que ustedes quieran. Es más, hasta así solitos bajan súper bien. Así que si te gustó esta receta, mis amores, te voy a pedir, por favor, ¿verdad?, que te suscribas a este canal si no te has suscrito, porque así voy a estar subiendo, ¿verdad?, más recetitas como esta. Los queremos mucho y como siempre, ¿verdad?, les envío un fuerte abrazo y un besito bien grande desde nuestra hermosa isla Puerto Rico. Y no se te olvide suscribirte, ¿ok? Muy importante, suscríbete. Besitos, bye.